A los solos efectos de manifestar a la Cámara y a los distintos grupos parlamentarios que se ha hecho un magnífico trabajo en orden a las demandas de la sociedad. No cabe duda de que damos un importante avance en materia de transparencia y de participación ciudadana. Quiero agradecer expresamente al Grupo Parlamentario Popular el impulso de esta proposición de ley, hoy ya ley, y a los grupos de la oposición las aportaciones que puedan haber hecho durante el transcurso de las enmiendas a esa misma ley. Con independencia de los mismos criterios que cada grupo pueda haber mantenido, estoy convencido de que han hecho justamente lo que el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara nos mandata a hacer cuando juramos o prometemos el cargo. En unos casos, controlar, en otros casos, como este, impulsar la labor legislativa en la Cámara. Y creo que en este caso se ha hecho, además, atendiendo a las peticiones de la sociedad. Esto es lo más importante, porque en ocasiones es cierto que se legisla de lado e incluso de espaldas a la sociedad, pero ahora había un mandato de la sociedad a la que representamos para que se hiciese una ley como la que se ha hecho. Por eso quiero felicitar expresamente al Grupo Parlamentario Popular por su impulso y a ustedes por las aportaciones que puedan haber hecho. Muchas gracias, señor presidente.